En cuanto a la formación de los profesionales, el Pleno ha aprobado la apuesta por el modelo de formación de la troncalidad. Como ustedes saben, debido a la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre del 2016, era importante que el Consejo Interterritorial decidiéramos qué hacíamos con la formación de los profesionales. Justamente, uno de los grandes valores que tiene nuestro Sistema Nacional de Salud son nuestros profesionales, por tanto, la formación de los profesionales es muy importante y, por tanto, hemos acordado, como ya se acordó en la Comisión de Recursos Humanos, trabajar sobre la base del Real Decreto Anulado, aprovechando así los once años de intenso trabajo y acordado por las comunidades autónomas. Y, por tanto, desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas, se mantiene la apuesta –hoy hemos mantenido todos por unanimidad– la apuesta por el modelo troncal de formación sanitaria especializada, que es necesaria para la modernización del sistema español y para adecuarlo a los más más avanzados sistemas formativos de nuestro entorno. Y, por tanto, lo que hemos decidido es avanzar en el sistema de troncalidad y todas las especialidades y las áreas de capacitación que están en el Real Decreto, sacarlas e ir regulándolas cada una, cada especialidad, en normas específicas.